El Consejo Académico del 31 de octubre valoró nuevamente la situación de la universidad, teniendo en cuenta que persistían los bloqueos permanentes en las instalaciones de la calle 72 generada por un grupo de estudiantes. Desafortunadamente, ellos no han permitido que la universidad esté abierta. Por esa razón, el Consejo Académico suspendió actividades de pregrado para poder llevar a cabo los eventos institucionales tan importantes como el Día de los Niños, las Niñas. También para que los profesores se pudieran reunir en sus oficinas, podían encontrarse, dialogar sobre lo que está pasando en la universidad, asimismo los administrativos. Desafortunadamente, los hechos violentos dejaron a la universidad en un estado deplorable. Hubo afectaciones muy grandes en la infraestructura. Nuevamente, la violencia, el señalamiento, la estigmatización, ocupan los espacios en la universidad, lo cual rechazamos profundamente. Sin embargo, queremos insistir en la vida, en el diálogo, en la academia, que es la razón de ser de la universidad. Y por eso hemos logrado organizar el evento de los niños aquí, en el hogar. Quiero decir que la administración continúa abierta al diálogo. Desde julio del 2018, cuando comenzamos nuestro gobierno universitario, abrimos una gran jornada por la defensa de la vida, la paz y la diversidad. Asistieron gran cantidad de nuestros estudiantes, profesores y administrativos. Analizamos la problemática de los líderes y las lideresas sociales en Colombia. Las problemáticas del adhesinato injusto que vivimos en nuestro país. Después de eso, continuamos dialogando en los espacios de movilización en defensa de la universidad pública. La financiación digna. Acompañamos a estudiantes, administrativos, profesores, en esas grandes movilizaciones que llenaron de esperanza y paz la ciudad y el país. Apoyamos el acuerdo firmado el 14 de diciembre. Y una vez hecho esto, empezamos a trabajar todos unidos en la Universidad Pedagógica Nacional para superar este paro y para poder llevar a cabo el segundo semestre del 2018, el primero del 2019 y terminar el 2019-2012. Participamos de las asambleas, de los diálogos, de todas esas actividades tan importantes. Una vez iniciamos las actividades académicas, continuamos interlocutando, dialógicamente. Logramos un acuerdo histórico con los trabajadores oficiales, Sintra-UPN. Un acuerdo a cuatro años que garantiza el mejoramiento de sus condiciones laborales, que los dignifica. E iniciamos un proceso participativo amplio, muy importante para reconocer lo que somos. Una universidad sólida, de excelencia, que genera conocimiento, comprometida socialmente. Y logramos construir los documentos para renovar la acreditación de alta calidad. Esta semana lo hemos radicado en el Consejo Nacional de Acreditación. También iniciamos el proceso del nuevo PDI. Desde marzo de 2019. Hemos tenido trabajo en las unidades académicas, en las experiencias administrativas, con los sindicatos, con diferentes colectivos. No hemos parado de dialogar en ningún momento. Vino el espacio de las jornadas por la convivencia. Pensar los problemas que nos aquejan en este momento sobre las violencias de género. Y allí esta jornada nos decían que teníamos que tomar algunas acciones concretas para mitigar el riesgo que representa el ingreso de personas externas a la universidad. Que generan violencias contra la mujer, riñas, agresiones, que detendrían la unidad en la comunidad universitaria. Desafortunadamente, desde el 22 de octubre, estamos enfrentando un conflicto bastante complejo. Se han bloqueado los edificios. Se ha cerrado la universidad. En este conflicto, los administrativos han dicho que se prestaban como mediadores para seguir interlocutando. Ahora, aceptamos esta mediación. Y después de la reunión de profesores que hicimos, invitamos a los actores que estaban en este conflicto a dialogar el martes a las 11 de la mañana. No recibimos respuesta de ellos. No llegaron al espacio. Y el 31 de octubre tuvimos unos hechos lamentables en la universidad. Destrucción de sus instalaciones. Entonces, yo me pregunto el ánimo de diálogo de los actores que están en este conflicto. Aquí retomo a Paulo Freire que dice, el diálogo no impone, no manipula, no domestica. No es posible el diálogo si hay señalamiento, estigmatización. Si tenemos una práctica caníbal donde pedimos cabezas. Eso no corresponde a la academia, a la universidad pedagógica que forma maestros. Por esa razón, expresamos nuestro espíritu como lo hemos hecho desde el principio de continuar dialogando, pero con condiciones de respeto y dignidad para todos los miembros de la comunidad universitaria. Un diálogo sin los edificios bloqueados, un diálogo sin estigmatizaciones, un diálogo sin violencia, un diálogo donde predomine la argumentación y predomine lo que a todos nos une, la universidad pedagógica nacional abierta. Unámonos como comunidad universitaria y defendamos esta nuestra casa que tanto la aporta a nuestro país. Unámonos como comunidad universitaria y defendamos esta nuestra casa.